El 8 de marzo El 8 de marzo Pero vamos a ver los datos prácticos Lo de azul y rosa Me ha gustado porque es una de las teorías Sobre las que se basa el porqué El feminismo elige el color morado Como representación Y aparte de Bueno, de este triste hecho Que comentaba La vicedecana de la fábrica Textil esta americana Yo desde luego lo que más me gusta Es esa fusión entre rosa y azul Es decir, el feminismo tiene que ser Una tarea de todos, de hombres y de mujeres No solo de las mujeres Bueno, voy a pasar A comentar Los datos Bueno, lo primero Por lo que estoy En una asociación de mujeres Es porque creo en que Es posible llegar a un mundo igualitario Si no, no tendría ningún sentido Pero Que desde Una perspectiva individual Poco se puede hacer Es recomendable Asociarse Y trabajar agrupados Y mucho mejor Desde luego Si vamos Unidos Hombres y mujeres Y necesitamos Hacer Una sociedad Más justa Y más rica para todos Y eso se va a conseguir Desde la plena integración De la mujer Vamos a hablar En primer lugar Del gap salarial En el Estatuto de los Trabajadores Se dice en el artículo 28 en concreto Que Hay un derecho a la igualdad En las retribuciones económicas Entre hombres y mujeres Por la realización De un mismo trabajo O por un trabajo de igual valor Es decir Legalmente Estamos Vamos a trabajar Con datos Del Instituto Nacional de Estadística Estamos hablando De datos Perdonad Me voy a poner las gafas Porque si no Vale Hablamos de Datos Que Que recogen Datos de forma Cuatrienal Entonces tenemos Proyecciones de 2011 Con datos de 2010 Vale Tenemos también Datos del Eurostat Proyecciones de 2011 Y 2012 Y lo más Los datos más recientes Provienen del informe ADA-ICSA Que es un informe Que se realiza Sobre una base De 80.000 Datos de retribuciones salariales Entonces Habla de Esa proyección En 2013 Bueno Vamos a ver Hablamos en primer lugar De la brecha salarial Según Los datos Del INE Resulta Que nuestro gap salarial En España Es de un 23% Según el último Informe de UGT Desde el mes pasado Pues hablaba de un 22,55 Pero bueno Ahí estamos Entonces Por cada 100 euros anuales Que ganó un hombre En 2011 En este año La mujer percibió 77 Y vemos que A fecha de 2013 Pues se mantiene igual ¿De acuerdo? Y además Ocurre otra cosa Que la mujer Y en parte también Explica ese dato De brecha salarial Tiene más presencia En puestos Que están retribuidos Con unos salarios Iguales O inferiores Incluso Al salario mínimo Interprofesional Un 16,4% Frente al hombre Que constituye Un 6,8% De personas Con esos ingresos Mientras Que por el lado Alto de la tabla Solo hay un 4,4% De mujeres Que tengan un salario Superior a cinco veces Ese salario mínimo Interprofesional Mientras que En hombres Nos encontramos Con un 10% ¿Vale? Entonces Y además Esto es igual Para toda España Se registran Esas diferencias salariales En todas las comunidades Autónomas Frente a la creencia De que eso es Que es una de las argumentaciones Que también te dan Cuando se oyen los datos Así en global De desigualdad salarial De que se trata De que hay menos mujeres En puestos directivos Y por tanto Al hacer la media Pues va a haber Mayor diferencia salarial Porque están en ocupaciones Menos retribuidas Pues resulta Que si nos vamos A puestos directivos El gap aumenta En proporción a otros Y vemos que En la dirección Hay un 17% De diferencia salarial Entre hombres y mujeres Entre mandos intermedios Un 10,5% Y entre los empleados Y empleadas Un 13% Bueno Además También vamos Un poco En peor Respecto a la presencia Femenina En puestos de dirección Resulta que En el 2008 Había casi un 20% De mujeres Y en el año 2013 Hemos pasado Al 10,3% Con lo cual Pues se ha reducido Esa presencia En los puestos directivos Y por tanto En los salarios Obviamente En cuanto a Cuota de presencia De mujeres En el equipo directivo Donde hay más mujeres Dentro de De las distintas partes En las que podemos Dividir Los equipos directivos Las encontramos En recursos humanos Hay un 30,8% De mujeres En la dirección financiera Hay un 18% Y en la dirección General Ya solo Un 8,3% Y si vamos A las otras dos direcciones Que nos quedarían Que sería la dirección comercial Un 7,6% Y la dirección de producción Un 5% Es decir Todavía menos O sea Donde hay mayor presencia femenina En la dirección de recursos humanos Y luego En la dirección financiera Bueno Si comparamos Con Francia E Italia Por ser países próximos A nosotros Vemos que Las diferencias retributivas En Italia Son menores Y en Francia Y en Francia también Que en España En Italia Bastante Bastante Inferiores Hay una Hay una gran diferencia Estamos hablando ahí De un 5 y pico por ciento Más o menos De diferencia También se dice Que en Italia Es un país Donde en términos generales Trabaja menos la mujer Que en España Y se ha incorporado Normalmente A puestos directivos Entonces Por así decirlo Que son las mujeres Muy bien preparadas Se incorporan Al mercado laboral Entonces Con estos datos Lo que tenemos Es que las mujeres Ganan menos En todas las categorías Profesionales Desde la dirección general Hasta Los obreros de producción La brecha Es mayor Cuanto mayor Es la responsabilidad Hemos visto Que en esa dirección general Ahí está un 17% Y además Crece en el tiempo Entre los directivos En 2008 Era del 11,9 Y en 2013 Del 17 O sea Igual que la presencia También Ha aumentado La brecha Bueno Perdonad Que no pasa bien Y que ocurre en Europa En Europa En Europa Se calculan También Desde hace unos años Estos gaps salariales En todos los países Que forman El espacio El espacio europeo Lo que se tiene en cuenta Pues obviamente Se pondera Por la media De días trabajados Dependiendo De las vacaciones En cada país Esto de aquí Lo que va significando Es que Para Ganar lo mismo Que un hombre O una mujer Tiene que trabajar Más días Al año Es decir Que la igualdad salarial Se alcanzaría El 11 de marzo En Suiza El 25 En Alemania Y el 13 de abril En Austria En la brecha salarial Que en España Hemos cifrado En ese 23% En la media europea Es un 16,2 Entonces Un objetivo importante De la comisión europea Es estrechar Esa brecha salarial Entre hombres y mujeres A través de medidas Legislativas Y no legislativas Que promocionen La incorporación De la mujer A esos puestos directivos Y también el emprendimiento femenino Y hay una estrategia Para la igualdad Entre hombres y mujeres Una agenda europea De 2010 a 2015 Bueno Como hemos visto Igual que en el caso de España Y otros países En los cuales también La brecha salarial Se está ampliando Entonces Las causas Que están detrás De esta brecha salarial Son muchas Son complejas Pero podríamos destacar Estas La discriminación directa Es decir No promover A las mujeres A ascensos Y a mejores salarios La infravaloración Del trabajo de la mujer Cuando realizamos El mismo trabajo Que los hombres Al nuestro Se le da menos valor Las tradiciones Y los estereotipos Yo cuando hablo De marketing Con mis alumnos Comentamos Que la cultura Que hay en una sociedad Es el condicionante Más amplio Que más afecta A la conducta De los seres humanos Entonces Esa cultura patriarcal En la que nos hemos educado Todos y todas Nos conduce A esta situación De desequilibrio En perjuicio De la mujer La segregación En el mercado De trabajo El techo De cristal Que bueno Supongo que Todos tenéis idea Bueno Sencillamente Estamos hablando De el difícil acceso La difícil promoción De las mujeres A los puestos directivos Y el desequilibrio También muy importante En el reparto Del trabajo Y la vida privada Eso que también Salen muchas estadísticas Hablando de La escasa implicación Del hombre En las tareas Del hogar En el sostenimiento De la familia Bueno Este sería Un resumen De los 27 países De la Unión Europea Aquí como vemos Pues destacaba Italia También Portugal Con unas tasas De diferencia salarial Muy inferiores Pero vemos que también Hay países que están Por encima de Por encima de España Bueno Entonces ¿Qué tiene planteado La Comisión Europea En esa agenda Para la igualdad 2010-2015? Pues Habla de Que haya una igualdad De independencia económica Entre hombres y mujeres Que salario Igual Quiere decir Trabajo igual Y trabajo de igual valor Y que haya igualdad En la toma de decisiones Entonces Es importantísimo Que se siga incrementando La incorporación De la mujer Al mercado laboral Nos hemos incorporado Mayoritariamente Desde el siglo pasado Al mercado laboral Pero todavía En tasas de población Y activa Y de empleo Pues la mujer Tiene un porcentaje Menor que hombres Representados Bueno Las mujeres Se enfrentan A un mayor riesgo De pobreza Derivado De esos Menores salarios Que muchas veces También crían A sus hijos Solas Y además Que nos vemos Conducidas A una pobreza En la vejez Porque esa diferencia Salarial Nos aboca también A una disparidad En las pensiones Que vamos a cobrar Cuando seamos mayores Entonces La Unión Europea Lo que quiere promover Es el espíritu Empresarial Y la actividad Autónoma De las mujeres Para luchar En contra De esta brecha Bueno Y sus objetivos Prioritarios Van a ser Mejorar la transferencia De las retribuciones Porque en muchas ocasiones Lo que es la base salarial Es exactamente igual No conozco Ninguna tabla salarial Publicada En ningún sector Donde aparezca un salario Femenino Y otro masculino Pero luego son Otros complementos Los que mejoran Los salarios De los hombres Mientras que Esos complementos No se aplican A los de las mujeres Y por supuesto Favorecer la incorporación De las mujeres A profesiones Que no sean tradicionales Porque también Se dice que las mujeres Estamos preferentemente Empleadas En sectores Que también Presentan Unos niveles salariales Inferiores Frente a sectores Más innovadores Donde el crecimiento De los salarios Que se experimenta Superior Bueno Obviamente Lo que tenemos que ir Es a esa igualdad En la toma de decisiones Hay que romper El techo de cristal Que se demuestra Por ejemplo En países Como el nuestro Y en los consejos De administración O sea En el IBEX 35 En los consejos De administración De las principales empresas De la UE Las mujeres Ocupan Uno de cada Diez asientos Nada más Y solo presiden Un 3% De las empresas Que están En estos índices De cotización Si nos vamos A Estados Unidos Están De 1.500 Empresas Que hay ahí Solo hay 40 Mujeres CEOS Entre esas 1.500 Empresas También Ocurre Tres cuartos De lo mismo Entonces Hay que Equilibrar Esa toma de decisiones Entre sexos Hay que empoderar A la mujer A aumentar La competitividad Y valorizar Al máximo El potencial De innovación Que sí que Tienen las mujeres Bueno En cuanto a la Campaña europea Esto lo pongo Porque es también Muy reciente Desgraciadamente Las mujeres Tenemos que celebrar Tres días al año El de la violencia De género El de la igualdad salarial Y este día internacional De la mujer Tenemos varios problemas Tenemos que pensar Mucho en la formación Para la igualdad La identidad de género Se adquiere desde una edad Muy temprana Y los roles Y los estereotipos De género Se aprenden Y se interiorizan A través de esa socialización Desde muy pequeños Las tradiciones Y los estereotipos Van a influir Notablemente En la elección De los itinerarios educativos Y en las carreras Profesionales Que elige cada sexo Después También resulta Que las competencias De la mujer Se infravaloran Principalmente En aquellos trabajos Además Que las mujeres Predominan Hemos visto Que en cuanto A equipos Directivos Teníamos Un porcentaje Mayor En recursos Humanos Y en el departamento Financiero De las empresas Bueno Pues siendo así Con una presencia Mayor A pesar de eso Todavía se las discrimina Más Que es Un auténtico Sin sentido Las mujeres Trabajan A menudo Además En salarios En sectores Donde los salarios En media Son más bajos Lo cual aumenta Por supuesto La brecha salarial Después Las oportunidades De progresar Están muy afectadas También por las responsabilidades Familiares Que las mujeres Asumen En mayor medida Que los hombres Entonces Cuando las mujeres Tienen hijos Y tienen que tomar La decisión De trabajar A tiempo parcial La brecha salarial Todavía aumenta Muchísimo más La tasa de empleo En 2012 De mujeres Del 62,4% Frente a la de hombres Que era del 74,6% Pero si además Nos vamos A los contratos A tiempo parcial Tenemos a un 32,1% De mujeres Frente a un 8,4% De los hombres O sea Elegimos mayoritariamente El trabajo A tiempo parcial Para poder atender A esas obligaciones Familiares Y Como hemos comentado Antes Vamos a hablar En el futuro De pensiones inferiores Que conllevarán A un mayor riesgo De pobreza A las mujeres Vamos a tener Algunas consideraciones Que apuntaban En la presentación De decir Que esto no tiene Ninguna lógica Desde Goldman Sachs Hasta el FMI Pasando por la Universidad De Harvard Los mercados Están demandando La incorporación De la mujer A la fuerza de trabajo Para incrementar Los PIC De los países En crisis La economía femenina Representa El mayor y más rápido Mercado En crecimiento De todo el planeta Y la presión demográfica Y un mayor potencial De consumo Están motivando El cambio De estos agentes económicos No sé si habéis Oído hablar De esta palabra Humanomics Que fue acuñado En el banco De inversiones Goldman Sachs Se centra Exclusivamente En hablar de números No de otras consideraciones Y De lo que hablan Es Que a medida Que crece La implicación De las mujeres En la economía Se incrementa El PIB En los países Por ejemplo En Japón Se considera Que con la plena incorporación De mujeres En la fuerza laboral Del país Se podría incrementar El PIB En un 15% El FMI Cuantifica El impacto De esa mayor incorporación De la mujer Con crecimientos Que van desde el 5% En Estados Unidos Hasta el 34% En un país Como México Cuando hablamos Del lado microeconómico Las mujeres En el ámbito De la empresa Son sinónimo De más ingresos Y de más dinamismo Económico Las investigaciones De Dow Jones Por ejemplo Apuntan También a que Los préstamos Concedidos a empresas Con miembros femeninos Entre su cúpula Tienen un porcentaje De devolución Mucho mayor Que aquellas Que estaban Solo Regentadas por hombres Y sin embargo Cuando las mujeres Tienen que acceder A los mercados financieros Para solicitar financiación Se encuentran también Discriminadas Y consiguen Unos porcentajes De financiación Inferiores A los que consiguen Las empresas Lideradas por hombres Las empresas Lo dice McKinsey Con más talento femenino Tienen una media De unos rendimientos De capital Un 41% Superiores Y un resultado Operativo De un 56% Superior Al de aquellas Que prescinden Del talento femenino Estamos hablando No de que las mujeres Dirijan la empresa Sino que las mujeres Estemos en esa relación De igualdad Incorporadas A los equipos directivos Y La Harvard Business Review En un artículo Que está publicado En septiembre de 2013 O sea bastante reciente Decía que las mujeres Pueden gestionar mejor Pero lo que es más importante De cara a los mercados También gastan Y reinvierten más Este es un dato Que también apoya Las tesis que hablarán Mis compañeras De mesa Dentro de poco Sobre la gestión femenina El hecho De que las mujeres Sí que Se centren más En el interés De las personas En los equipos De trabajo Entonces Las mujeres Reinvierten Muchísimo más dinero De orden de Si tomamos 100 dólares de media 90 Invertería a la mujer En la formación En los recursos humanos En educación En sanidad En nutrición En todo eso Que hacen falta Las personas Que forman parte De un equipo De trabajo De cualquier empresa Frente a tan solo 35 dólares Que se gasta En media El hombre Bueno Uy Bueno Para terminar Quería terminar Con un pequeño párrafo De Isabel Allende Que hizo En una intervención En un TED Talk Hace pocos años Y me sumo Totalmente Totalmente A ella Dice Creo que llegó el momento De hacer cambios fundamentales En nuestra civilización Pero para que el cambio Sea real Necesitamos Energía femenina En la administración Del mundo Necesitamos Un número crítico De mujeres En posiciones de poder Y necesitamos cultivar La energía femenina De los hombres Quiero que Este mundo Sea bueno No mejor Sino bueno ¿Por qué no? Si se puede Miren en esta sala Y podemos mirar aquí Todo este conocimiento Energía Talento Tecnología Pongámonos De pie Arremanguémonos Y pongámonos A trabajar apasionadamente Para crear un mundo Casi perfecto ¿De acuerdo? Pues nada Con eso les dejo ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Gracias por ver el video.